Hace poco leí un artículo que me llamó bastante la atención. Decía que técnicamente Londres es considerado un bosque. ¿Y por qué me llamó la atención? Porque normalmente cuando pensamos en Londres pensamos en cosas como estas y no en cosas como estas. Y como vivo en Londres hace casi tres años y sé que es verdad que hay muchísimos espacios verdes en la ciudad, decidí investigar un poquito más y ver si todo esto es verdad. El artículo salió en la revista Time Out en su versión digital, desconozco si salió en la versión papel, y decía que según la ONU un bosque es un espacio que tiene al menos 20% de su territorio cubierto de árboles. Y si tenemos en cuenta que en Londres hay más de casi 8 millones y medio de árboles en total, podemos decir que el 21% de su territorio está cubierto de árboles, por lo que podría ser considerado un bosque. Todo esto que estoy filmando se lo estoy comentando desde Richmond Park, que es el parque más grande de Londres, de los parques urbanos más grandes del mundo, sobre el que hicimos un vídeo al respecto que se los dejo al final. El artículo ese estaba escrito por Paul Wood, que es autor del libro London is a Forest, Londres es un bosque. Y si esto es verdad, si la consideración de Londres como bosque es verdad, lo convierte en el bosque urbano más grande de todo el mundo. Según nuestra siempre confiable Wikipedia, el bosque urbano más grande del mundo es Pedra Branca, en Brasil, que tiene una excepción de 12.500 hectáreas. Pero Londres tiene 157.200 hectáreas, más de 12 veces la cantidad de Pedra Branca. Entonces, ¿por qué no es Londres el parque urbano más grande del mundo? Estuve buscando un poco en la página de la ONU, pero no encontré ninguna definición de bosque. Lo más cercano que encontré fue en la Asociación de la ONU para la Agricultura y la Alimentación, que dice lo siguiente. Un bosque es un territorio cubierto en más de su 10% por árboles y que es más grande de 0.5 hectáreas. Los árboles deben tener una altitud mínima de 5 metros. Esta definición tampoco es 100% acorde a la que habíamos encontrado antes. Luego encontré un artículo de The Guardian, que es uno de los periódicos de los diarios más importantes de todo Reino Unido, publicado años antes del artículo de Time Out, que decía también que Londres es un bosque si seguimos esta definición de la ONU, esta definición que sigo sin poder encontrar. Pero también mencionaba otros organismos, otras entidades, que se habían tomado el trabajo de verificar esto y de contar los árboles de Londres y decirnos que sí, que esto era verdad. Imagínense contar los árboles de Londres. Uno, dos, tres, cuatro. Sea o no Londres considerado un bosque, sea o no Londres considerado un bosque urbano y sea o no el más grande del mundo, la verdad es que es una ciudad muy pero muy verde. Miremos el mapa de Londres en Google Maps con la vista satélite. Es muy, muy verde. Miremos, por ejemplo, y comparemos con otras ciudades. Nueva York no es tan verde. Sydney no es tan verde. Tokio no es tan verde. Lagos no es tan verde. Buenos Aires no es tan verde. Londres es una ciudad muy, muy, muy verde. Algunos datos sobre Londres. Hay aproximadamente 8.5 millones de árboles y con una población de 8.6 millones de personas hay casi un árbol por persona. Hay más de 126 especies de árboles en la ciudad. El más común es el psicomoro, seguido por el roble inglés. Reemplazar todos los árboles que hay en Londres costaría más de 7.000 millones de libras. Más del 40% del territorio de la ciudad son espacios verdes. En total hay más de 3.000 parques. En Londres hay más de 14.000 especies de plantas y animales. Flora y fauna en su máxima expresión. Hay varias razones de por qué Londres es tan verde. Una es el clima. Es un clima muy húmedo que favorece al mantenimiento del césped y de los árboles. Otra es la historia. Muchos de los ex pueblos que se formaron alrededor de la antigua Londres, que hoy es el centro, centro de Londres, muchos de esos pueblos eran en gran parte grandes descampados, grandes parques que usaba la realeza o miembros de la alta sociedad para cazar. Es decir, que eran lugares de caza como este parque, como Richmond. Eran parques enormes que hoy han quedado abiertos al público. Y otras es las leyes de la actualidad. Por ley hay un cierto porcentaje de la ciudad que tiene que ser espacio verde. Y cada distrito de Londres, Londres se divide políticamente en distritos, cada uno de esos tiene un departamento especial, un órgano especial, que se dedica al cuidado de los árboles y de los espacios verdes dentro de su distrito. Lo bueno también de todos los espacios verdes de Londres, de los parques, es que cada uno tiene su encanto. Por ejemplo, Richmond es gigante, es gigante y tiene para ver ciervos o venados. Por ejemplo, Hyde Park queda en el centro de Londres. Por ejemplo, Regent's Park es un parque muy bonito que también tiene vistas panorámicas a la ciudad. Cada parque tiene lo suyo, cada parque es distinto. Y sin duda, de los planes que hay para hacer en la ciudad un fin de semana, sobre todo si el clima es bonito, es ir a uno de esos parques. Y la verdad, que sea o no Londres un bosque, o que sea o no el bosque urbano más grande del mundo, la verdad es que es una ciudad muy, muy, muy verde. Y te permite vivir en esos dos mundos paralelos. Puedes estar en una parte excéntrica, llena de edificios, de concreto, de cemento, y en cinco minutos estar en un espacio verde abierto, gigante y muy, pero muy bonito. Una de las cosas que más me gusta de esta ciudad, o mejor dicho, de este bosque. ¡Gracias!